En Cristo empezó, los libros se abrieron, ¿cómo estaremos ante Dios? Todos los actos, cada palabra, mi pensamiento a luz saldrá. ¿Cómo estaremos ante el Juez? ¿Cómo estaremos ante el Juez? ¿Cuántos ganados o perdonados? Cristo crece, limpia, no soy. En Cristo empezó, por los que descansan, luego a los vivos tocarán. Por el registro que hay en los cielos, todas sentencias se dictarán. ¿Cómo estaremos ante el Juez? ¿Cómo estaremos ante el Juez? ¿Cuántos ganados o perdonados? Cristo crece, limpia, no soy. ¿Cómo estaremos cuando los libros muestren pecados sin limpiar? Y cada caso quede sellado, sin que haya otra afelación. ¿Cómo estaremos cuando los libros ¿Cómo estaremos ante el Juez? 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 precisely el Juez de los Primarios.